jornada play es el espacio de la gente siempre estamos buscando historias y esta es de esas historias que seguramente ustedes se van a sentir orgullosos porque nos va a representar también a nosotros los chubutenses quiero presentarles a tobías mario estás preparando para irte a un torneo a buenos aires y con todas las expectativas en lo que será este torneo de natación contanos toby de qué se trata para el torneo fue difícil conseguirlo y también solamente eso nomás por el torneo importante para mí orgulloso para mis amigos y demás querés aprender inglés esta es la opción más personalizada instituto snoopies saxón buscanos en facebook o instagram o en brown 147 trelew es el primer torneo de natación que se hace para deportistas con síndrome de down porque por lo general se hace para chicos con capacidades diferentes pero este es exclusivo si crea lo que sí y qué te va a tocar hacer en este torneo a vos en prueba de crol espalda y el mariposa y sos el único chico de chubut que nos va a representar en esta competencia creo que sí eso solamente que tuve que morir con yo son los demás pero claro y cómo hiciste para quedar clasificado porque me veía todos acá frente mío y yo eso todavía es el ganador que está gustando es muy muchísimo para mí y ellos me dijeron por mí sabés conoces otros chicos que van a estar compitiendo con vos en estas tres instancias creo que sí son lugares la pampa la rioja y también córdoba y otros países no demás cómo ha sido tu entrenamiento de acá para atrás para llegar a este nivel y a esta competencia para mi nivel fue un intermedio para completar mi semana con mi edad y también fue mis entrenadores que fueron entrenando como andrés también unos entrenamientos fue muchísimo y nada más fue eso a qué edad empezaste a venir acá a la pileta a los tres años a los tres años hoy tenés 19 eras muy chiquito quien te trajo cómo llegaste al natatorio muy bien mi mamá te acordás de tu infancia de mi infancia si fue fernando porque me diseñó nada muy bien y también me diseñó bastante bien para completar mi jornada mi entrenamiento practicas alguna otra actividad deportiva además de la pileta sí qué haces golf y te puede a veces más o menos también aclista y me contaron que también estás trabajando acá en en la pileta si estoy trabajando de lunes a viernes y qué te toca hacer me toca hacer de guarda vida de asistente de guarda vidas asistente de guarda vidas o sea que tenés una gran responsabilidad pues tenés que estar remirando permanentemente a todos los chicos los grandes que entran y salen del agua no se crearon que sí en el trabajo me dieron confianza y también mis entrenadores pasas muchas horas acá dentro de la pileta sí creo que sí pasan muchas horas y como calor dentro de pileta y nada más y toby mamá como como te acompaña cómo acompaña la familia en todo esto y en este momento en torneo son elementos de la familia son importantes y también mi mejor amiga te emocionas cuando hablas de tus seres queridos no si me cuesta un poquito me cuesta un poquito bueno toby lo mejor para esta competencia conoces el cenar claro que no no lo conoces no los conozco todavía y es mi primera vez que voy que tiene que tener un deportista deportista por nada mucho y llenando en en el entrenamiento al alimentarse mucho y mucha agua y voy a mandar saludos a mi profesor o sea acuña y también voy a mandar un saludo a mi mejor amiga y se llama que ahora está a nuestro lado de la televisión le pido que que se mejoren mucho y nada más y también mando saludos a mi familia mis profesores y mis entrenadores y y y y y